Hola, amigos. Quiero platicarles un poco sobre este último viaje que hice a Panamá y el recorrido aéreo que hice acompañado por el ministro de Seguridad Pública en ese país, en Panamá, sobre la selva del Darién. También sobrevolamos esta selva impactante, impresionante, majestuosa. Yo había entrado a regiones como Bajo Chiquito o Lajas Blancas. Bajo Chiquito está ya un poco a la entrada de la selva del lado, desde luego, panameño. Y es la salida a donde llegan muchísimos migrantes que la han cruzado por el lado colombiano, han subido toda la selva y han bajado a la parte panameña. Luego lo sacan en Balsas hasta llegar a Bajo Chiquito. La primer comunidad es una aldea prácticamente indígena. Pero sobrevolar el Darién y ver lo majestuoso de esas montañas, las cañadas, los ríos. Sin embargo, lo que más me impactó fue ver tanta gente caminando desde el aire mientras sobrevolábamos en helicópteros. Y el piloto trataba de bajar lo más que podía al pie de los cerros. Ver filas, filas de migrantes caminando por la selva no sé por cuántos días. Todo el mundo sabe que se pueden tardar tres o cuatro días dependiendo la condición física de cada quien. Pero hay personas que no tienen esa buena condición, que viajan con niños, que viajan con algún tipo de enfermedad y les toman mucho más. Vimos algunas personas que al ver sobrevolar el helicóptero levantaban las manos como esperando que bajaran por ellos. Algunos se perdían fácilmente entre los árboles porque es demasiado frondoso. Caminan a lo largo de un río. Ya una vez que están en esa parte de Panamá y que han pasado lo que yo he escuchado, lo más difícil del Darién, que es la parte montañosa donde hay barrancos, donde se deslizan por entrelodo, donde quedan atorados y cuando van bajando llegan a los ríos. Estos ríos que han sido mortales para ellos. Muchas historias de migrantes que han sido arrastrados, de familiares que han visto a sus seres queridos que se los llevan a corriente porque van cruzando cuando de repente llega una corriente o porque duermen o descansan al pie del río y de repente llega una corriente y se los lleva. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas veces llueve en áreas muy remotas de donde ellos van y la corriente eventualmente llega hasta esas partes. No tiene que llover precisamente por donde ellos están para que el río saque agua. Fue muy difícil ver tantas pequeñas filitas, hileras de migrantes, migrantes, migrantes. Conforme avanzábamos, seguíamos nuestro recorrido por aire. Íbamos viendo grupos grandes, grupos pequeños, personas de dos o tres al pie del río cruzando el agua. Mucha basura. También vimos alteros de basura, montoncitos de basura. Hay una parte que hay una pequeña montaña de basura. Van dejando ahí zapatos, mochilas, todo tipo de ropa, pañales. Lo que traen lo van tirando porque ya no pueden continuar. Y eso, me decían las autoridades del gobierno de Panamá, desde luego se ha convertido en un serio problema para el medio ambiente. Una contaminación muy grande para la selva que en algún momento fue virgen. En fin, me impactó mucho, mucho este viaje y verlos físicamente caminando en filas, en montones, en grupos, descansando en lo alto, en la parte peligrosa del Darién. Ya no están pasando tantos migrantes como hace un año, pero siguen pasando entre 300, 400 o 500 por día, me dijeron las autoridades de Panamá. Y 500 siguen siendo muchos. Si bien ha bajado de 1.000, 1.200, 1.300 o hasta 1.500 que llegaron a alcanzar por día hace más de un año, pues sigue siendo el número considerable. El sufrimiento sigue siendo muy grande. Los peligros siguen siendo muy grandes. La gente que sigue muriendo en la travesía hasta lo que va del mes de agosto o lo que va de este año. Las autoridades de Panamá dicen que se han registrado 45 muertes. Esas muertes son únicamente de cuerpos contabilizados que las autoridades pudieron recuperar. Hay reportes de muchas personas perdidas que de esos no se cuentan como muertos porque no hay un cadáver que se pueda recuperar y que se pueda contabilizar. Las historias son muy grandes de personas que mueren, de personas que se pierden en el Darién, de personas que son abandonadas, personas que no pueden continuar o que se llevan al río. En fin, nunca sabremos con exactitud cuántas personas han muerto en el Darién o cuántas morirán cada año. Sólo las autoridades pueden contabilizar aquellos cuerpos que logran recuperar. Los casos de perdidos son muchos y hay muchos otros migrantes que por continuar su camino ni siquiera reportan a los seres queridos que perdieron o que quedaron atrás. Las tragedias son muy grandes y de los niños ni qué hablar. Lo de los niños es algo espantoso también. Trata de blancas, traficantes de personas. Bueno, ahí se encuentran absolutamente de todo. En fin, quería comentarles a grandes rasgos lo que me encontré recientemente. El problema sigue grande y hay muchos rumores de que la cantidad de venezolanos que pueda salir de ese país si las cosas no mejoran, si Maduro no sale del poder, se teme, se escucha de que miles de venezolanos más podrían abandonar el país y hacer lo mismo que han hecho muchos otros. Emigrar a Estados Unidos, pasar por Colombia, cruzar el Darién y aventurarse nuevamente en esta travesía tan peligrosa que es por todo Centroamérica y México, que es aún peor para muchos, para intentar llegar a los Estados Unidos. Esto, antes de mejorar, dicen las autoridades y dicen los expertos que tristemente puede empeorar. Así las cosas, les estaré comentando más sobre este tema porque voy a regresar aproximadamente a Panamá y al Darién para documentar un poco más lo que está pasando y lo que se puede aproximar en semanas o meses venideros. Hasta luego.